Arrancan los competidores de la novena competencia penúltima de hoy, la partida es algo lenta para el 7, se queda en el último lugar, salta rápidamente el chileno Brown Storm a tomar la punta, ataca por segunda línea el caballo Flying Scoutman, vienen a tratar de buscarlo, junto a él aparece Moe Ho, luego por el centro está el ejemplar Noble Indy, más afuera viene acercándose el caballo Shure Spee, luego se queda por dentro el caballo Hawkish, dejando en los últimos lugares a Mira Mission, mientras que el 7 Telephone Talker está en la última colocación, Brown Storm está adelante, Flying Scoutman trata de buscarlo en 22-3, parcial violento para el primer cuarto de milla, en el tercero Noble Indy, en el cuarto por la baranda Moe Ho, luego trata de movilizarse el caballo Shure Spee, hace lo propio el número 5 Hawkish, desde el fondo empieza a acercarse al número 7 Telephone Talker, mientras que el 12 ahora Mira Mission está en los últimos lugares, pero está cerca a solamente 6 cuerpos del primer lugar, se defiende Brown Storm en la punta, ataca Noble Indy por la parte externa, pasó al segundo lugar, en el tercero Moe Ho, en el cuarto queda Flying Scoutman, en el quinto intenta meterse el Shure Spee, luego trata de meterse en la pelea del 5, el caballo Hawkish junto al número 12 Mira Mission, mientras que Telephone Talker está en el último lugar, 45-1 el parcial para la media milla, Brown Storm está en punta, presiona ahora Shure Spee, desde el tercero mejora el 12 y otro que mejora es Telephone Talker, por la parte externa este viene duro, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey Park, Brown Storm adelante, ataca el 7 Telephone Talker por la parte interna, Brown Storm, el chileno se defiende, Telephone Talker corre mucho por la parte interna, Telephone Talker inmenso con Junior Alvarado, ha pasado a liquidar a gana Telephone Talker, segundo Brown Storm, tercero Mira Mission, cuarto para Hawkish.